Floreciendo Atenas por la igualdad de sus leyes, la libertad descarada turbó la ciudad y la disolución rompió el antiguo freno. Con esta ocasión, puestas en bandos las parcialidades, el tirano Pisistrato se apoderó de Alcázar, y como los atenienses llorasen su triste servidumbre, no porque el tirano fuese cruel, sino porque toda carga es pesada para los que no están hechos a ella y hubiesen comenzado a quejarse. Esopo les contó el caso a este cuentecillo. Las ranas, que antes vagueaban libremente por las lagunas, pidieron a grandes voces a Júpiter un rey que con rigor refrenase sus licenciosas costumbres. Sonrióse el padre de los dioses y las dio una vigueta pequeña, la cual, arrojada de improviso, con el movimiento y ruido que causó en el agua, aterró a la tímida Grey. Como esta vigueta se mantuviese por largo rato clavada en el cieno, por fortuna una de ellas sacó poco a poco la cabeza del estanque y, después de haber observado bien al nuevo rey, las llama a todas. Ellas, perdido el miedo, se acercan nadando a Porfía y la chusma desvergonzada brincaba sobre el leño y, después de haber ensuciado con todo género de inmundicias, enviaron a pedir a Júpiter otro rey porque era inhábil el que les había dado. Entonces las envió un culebrón que con áspero diente comenzó a morderlas. En vano, las desdichadas se hacen por huir de la muerte. El miedo las embarga la voz. De secreto, pues encargan a Mercurio que pida a Júpiter socorra a las afligidas. Eso no, las dice el Dios, pues no quisisteis contentaros con vuestro bien, sufrid el mal que os ha venido. Y vosotras también, oh ciudadanos, incluyó Esopo, llevad en paciencia este trabajo, no sea que os suceda otro tanto mayor. Y yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día.